de la ciudad 9 de julio se viene la competencia de la GTA del TC regional segunda fecha del playoff novena de la temporada 20-24 en una jornada con un cielo parcialmente nublado y esperando lo que va a estar aconteciendo con esta carrera después de lo que fue la serie clasificatoria que fue realmente entretenida si fue entretenida con la victoria finalmente de Adrián Donietti con Juancito Vigliatti siguiéndolo muy de cerca Sebastián Pérez Algaba, Valentino Simeonato, Cristian Gordillo, José Velasco, Marcelo Turci, Hernán Corradini, Martín D'Amato, Nacho Balmaceda, Ariel Balmaceda, Carlos Rodríguez, Juan Carlos Roma, Franco Cito y Facundo Antunes que es el único que no tuvo finalmente vueltas que termina entonces es muy retrasado y ese es el ordenamiento de partida obviamente de la final el resultado de la serie única. Así es, efectivamente, allí tenemos los mejores momentos de esta serie clasificatoria para la categoría GTA del TC regional ahí está Tonietti por el lado de adentro, Vigliatti que va por el lado de afuera la clásica lucha del automóvilismo argentino, Ford y Chevrolet, Chevrolet y Ford largando desde la primera fila después de que Sebastián Pérez Algaba se había quedado con el 1 al momento de la clasificación marcando 1, 45, 7, 97. Pero tiene unos muertos de carrera, Vigliatti por ahora se mantenía en la punta ahí estaba Adriana, ahí estaba Tonietti, el de Morone que intentaba quedarse con esa ubicación cuando Sebastián Pérez Algaba por adentro se quedaba con la tercera posición de la serie. Así es, iba obviamente a la búsqueda de la punta de la competencia para tratar de recuperar lo que era suyo y ahí está justamente Vigliatti con maniobras defensivas conteniendo el ataque de Adrián Tonietti, del campeón de la categoría y Pérez Algaba expectante que se frotaba las manos con Corradini detrás. Así es, efectivamente, ahí está Hernán, ahí está Corradini, Tonietti que saca el auto de la trayectoria en plena recta principal, por el lado de afuera empareja la línea de marcha de Vigliatti y antes de llegar a Chicana se queda con la primera ubicación, mientras tanto había pelea también en las posiciones intermedias del pelotón y con un Tonietti adelante, con un Vigliatti que aguantaba Sebastián Pérez Algaba en la segunda ubicación, Corradini que por ahora se mantenía allí expectante en la cuarta colocación de la carrera, ahí pasa también la máquina de Franco Cito, los autos que ingresan en la recta principal cumpliendo ya un nuevo giro en esta serie clasificatoria, la única serie que tuvo la GTA cuando ahí está el inconveniente de Cito, que queda muy golpeado con ese Ford Falcon número 45. Y veíamos la posibilidad de avance también de Valentino Simeonato que venía allí tratando de ascender en el clasificador, bueno, este es el momento que veíamos entonces la neutralización y aquí la fila compacta, Simeonato que trata de avanzar y ahora sí, el cambio de la punta porque Tonietti superaba justamente a Juan Vigliatti y comenzaba a hacer una pequeña diferencia. Así estaba por momentos tercero Hernán Corradini, allí lo vemos al Ford Falcon del piloto de Ituzangó, la recta principal, un nuevo giro, una nueva vuelta de carrera que se cumple aquí en este circuito de 9 de julio, Corradini que lo superaba, Sebastián Pérez Algaba en la zona de la primera plana, allí venía Cristian Gorrillo también tratando de ganar ubicaciones, el piloto de Ituzangó con el auto número 13, Sebastián Pérez Algaba que se mantenía por detrás de la máquina Hernán Corradini en el último Curvón Peraltado, tomaba en contacto con la recta, se pasaba un poquito el auto de Hernán, se ponía de costado, perdía tracción, perdía velocidad y por la parte interna de la Doge volvía otra vez a recuperar esa ubicación y allí terminaba completando el trompo Hernán Corradini que lo marginaba de la posibilidad de victoria en esta serie clasificatoria. Recta principal, allí pasaba Tonietti, Vigliatti, está tercero Sebastián Pérez Algaba y ya la bandera cuadro que comenzaba a demostrar el final de AC. Ahí está, justamente entonces Tonietti, Vigliatti, Pérez Algaba, Simeonato Talco como lo decíamos al principio, Gordillo y Velasco. Recta principal, allí pasaba, Simeonato Talco, Simeonato Talco. Recta principal, allí pasaba, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco. Recta principal, allí pasaba, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco. Recta principal, allí pasaba, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco. Recta principal, allí pasaba, Simeonato Talco, Simeonato Talco, Simeonato Talco. Palma Seda y Carlitos Rodríguez, una fila más atrás, Juan Carlos Roma y Francocito, cerrando el pelotón habilitado a hacer de la partida Facundo Antunes. Señores, bien digo, allí están ingresando en la recta principal, se va a poner en marcha la carrera, se va a alargar, se viene la novena de la temporada 2024 para la GTA del TC Regional, la segunda de este playoff. Allí está Tonietti por el lado de adentro, Viglati por el lado de afuera, ahí viene la máquina de, en este caso, Sebastián Pérez Salgaba, a ver qué puede hacer Valentino, a ver qué puede hacer Simeonato también, con el Ford, el piloto de Mercedes, van acelerando en la recta principal, todo está listo, todo está preparado, se viene el momento de acelerar, se viene el momento de la carrera, el pie derecho que va y viene, aumentan las pulsaciones, aumentan las revoluciones en el motor, se va a alargar, alargaron, Tonietti, 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 Tonietti por adentro, Viglati que va por afuera, buena partida de Simeonato también, ya están negociando la curva número uno, está adelante Adrián, está adelante Tonietti, estamos arriba del puntero de la carrera, del auto del puntero, allí está el de Morón, que por ahora y solo por ahora va siendo la punta, el campeón de la categoría, comienza a buscar ya la zona de la olla, Viglati que se mete según hay otro, que se va un poquito ancho, allí trata de volver otra vez a tomar contacto con la pista, ahí está Valentino, ahí está Simeonato que viene peleando con la máquina de gordillo también, lo que es la cuarta ubicación, está tercero Sebastián, está tercero Pérez Salgaba, ya están dejando atrás la primera plana, el campeón, el de Morón, que por ahora va dominando estas finales. Quiere hacer diferencias, pero no puede, porque allí está la pelea, Simeonato que lo ataca a Pérez Salgaba, se defiende Vigliati tratando de mantener el lugar de escolta, si bien lo favorece al líder, que trata de escaparse, y aquí vamos negociando lo que es la segunda plana, no puede escaparse todavía. Exactamente, ahí está, va, va, Sebastián, va, Sebastián, va, Sebastián, va, Pérez Salgaba para adentro, Vigliati para afuera, Maladoche, aguanta el Chevrolet, a ver quién prevalece, lo van parejando, lo van parejando, lo van parejando, por adentro, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, y está segundo, está segundo el Ituzangó, ahí está Sebastián, ahí está Pérez Salgaba con la tensión de Diego Ramos en el chasis, con los motores de Guillén, que ahora se mete segundo, está por delante de Vigliati, ahí viene Corradini, que está por detrás de la máquina de Simeonato, ahí viene también Gordillo, están ingresando en la recta principal, viene Francocito, por ahora cerrando el pelotón, allí están, cumpliendo la primera vuelta, primer giro de carrera, el campeón domina, pero se le viene, se le viene Adoche, se le viene Sebastián, se le viene Pérez Salgaba, Corradini que saca el auto de la trayectoria, vos por afuera, vos por adentro, Simeonato, a ver quién prevalece, ahí está Vigliati que intenta meterla al Chevrolet por el lado interno, no lo puede hacer, están buscando el ingreso a la chicana, por primera vez en la carrera, por ahora, Adrián, por ahora, Toni, este es quien nomina. Por ahora pasan todos ese filtro, es el de la chicana ingresando al Corbón, ahora Pérez Salgaba con maniobra ofensiva, para ir a buscar la posición del campeón de la categoría, Vigliati se defiende del ataque que le propone Simeonato, expectante se mantiene Corradini que está quinto. Allí están los dos Ford que van contra el Chevrolet, Simeonato por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, se quedó sin pista, se quedó sin pista y se va afuera, se va afuera Valentino, se va afuera Simeonato, mirá vos qué lástima, se fue, se fue Simeonato afuera, se quedó sin pista en la zona de la olla, perdió tracción, tocó la parte sucia, se fue hacia la parte externa, allí ha quedado, allí se está detenido el auto número 16, el piloto Mercedino, mientras tanto, allí los autos que vienen ingresando en la reita, vamos a ver qué es lo que puede llegar a acontecer ahora en esta competencia, en esta final, ahí que están transitando la curva plana. La curva plana, y ahí vemos justamente la imagen que acompaña a Turzi, que está obviamente negociando allí esa zona, bueno, es una carrera que empieza a tener estos golpes de escena, porque tenemos el inconveniente de Simeonato, bueno, perdió completamente la referencia, frenó sobre lo sucio, bueno, afortunadamente para él no se trabó el auto, termina yendo al despiste total, y eso le permite avanzar en el clasificador a quienes estaban detrás suyo. Ahí está la imagen del auto número 10, ahí está Marcelo, ahí está Turciel, el piloto de general Rodríguez, mientras tanto, ahí está la lucha por la punta de la carrera, los de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, estamos arriba del auto, Adrián, estamos arriba del auto, Donietti, nos metemos en la chicana, y allí viene, y allí viene, allí viene Sebastián Bópez Salgaba, sacó el auto de la trayectoria, le mete el auto para adentro, va a la Doge, va a la Doge, no, no va nada, no va nada, qué decís Mauricio, se mantiene adelante Donietti por ahora en la carrera, ya están dejando atrás este lugar, van a buscar nada más y nada más que la zona del Curvón Peraltado, por ahora el Ford de Morón manda, pero se viene la Doge y detrás viene Bigliati que viene peleando con Corradini, lo que es la tercera ubicación, hay dos parejitas bien diferenciadas en esta parte inicial de la carrera. Y menos de un segundo de diferencia entre el líder y el escolta, Pérez Salgaba que aprovecha todo el potencial para ir a buscarlo al líder de la competencia, al campeón, que quiere obviamente cambiar la pole position por victoria en lo que fue en la serie, y ahora repetir en la final, atención con el campeón que quiere retener la corona, el playoff es fundamental para eso. Estamos transitando a la segunda plana, ahí va encarando ya la recta, viene para el último Curvón Peraltado, esta es la imagen del auto número uno, aquí está, aquí está llegada la Doge, aquí está Sebastián Pérez Salgaba, el auto número 46 que va para adentro, este irá, este irá, y ahí va, y ahí va para adentro, lo va pasando, lo va pasando, lo va pasando, lo va pasando, nos va pasando, estamos de arriba del auto de Donietti, ahí está la imagen, la silbeta de la Doge, emparejamos por afuera, emparejamos por afuera, allí va, intenta por afuera, intenta por afuera, Adrián intenta por afuera, Donietti están a la par, están a la par, transitando a la última horquilla, se pone un cachito de costado, Pérez Salgaba por adentro, está primero, está puntero, primero Sebastián, primero Pérez Salgaba en la carrera, mientras tanto allí está la lucha, se va manteniendo entre la máquina de Ignacio Balmacea y también la máquina de José Velasco, otra vez arriba del Ford y otra vez vamos, vamos a la carga, vamos al ataque, pegadito al pared donde Boxes va, Sebastián Pérez Salgaba, las luces de stop que se van encendiendo, va bombeando el freno y va por afuera, vamos por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, Donietti espectacular, sensacional, héroeco fenomenal, llegó bloqueado, se manda adelante, señoras, señores, cambia nuevamente la punta de la carrera, así va a ser toda la competencia, me lo pregunto, Coplo, un carrerón de la GTA del TC Regional. Y obviamente que sí, va a ser así porque están muy parejos en el ritmo de vuelta y obviamente tomó riesgos el campeón para recuperar la punta, esto también lo favorece porque los dos entraron prácticamente bloqueados, a la chicana le permitió acercarse en el frenaje a Bigliati, que permanece todavía en la tercera colocación, se frota las manos porque sabe que esta pelea le permitirá acercarse. Recién usted, ahí está, el momento de la reiteración, a ver cuando lo superábamos por afuera, a la máquina de Sebastián Pérez Salgaba, desde arriba del habitáculo, qué bien que maneja usted, amigo, qué bien que maneja usted que está seguramente sentado en el living de su casa, mirando la carrera, se mete por momentos dentro del habitáculo el auto número uno y es piloto del TC Regional, allí van ingresando en la recta, ahí van en la parte apuesta del circuito, vienen para la última curva de costado Corradini, el EITUS AINGO que pierde un par de metros con respecto a Bigliati, va y va por afuera, y va por afuera Sebastián, y va por afuera Pérez Salgaba, el de Morón, el campeón de la categoría que por ahora se mantiene en la punta, ya están negociando en la última curva, van a ingresar en la recta principal, se viene Bigliati, se viene el de Bedia, con la atención en el chasis de Baigorri y los motores de González, allí está el Chevrolete, que por ahora se mantiene en tercero, están los tres muy, pero muy juntitos, mientras tanto ahí va Turzi, se pasa, se pasa allí en el frenaje de la última curva, es Velasco, el de Brasategui que pierde un par de, en este caso de distancia, de metros de distancia, sobre la máquina de Marcelo Turzi, que pudo dar cuenta, nada más y nada menos, allí es una ubicación, y se viene para adelante el forfalco número 10. Ahí estamos viendo la pelea nuevamente, que le propone Pérez Salgaba al líder Tonietti, le permite nuevamente, a pesar de los tiempos rápidos, este francocito, que acompaña la imagen de allí, transitando la zona de la horquilla, decíamos, los tiempos de vuelta de Pérez Salgaba, han sido en esta, por lo menos un poquitito más rápido, le permite descontar la diferencia con el líder, pero no crea que pierde mucho con respecto a Vigliatti, que también sigue siendo rápido, todos giran un poquitito más rápido que el líder. Ahí está la Doce que ejerce presión, cuando ahí está el primer plano para el auto 19, es Juan Carlos Roma, el de Hurlingan con la tensión de su propio equipo, el Roma Racing, en la tensión del chasis y del motor, desea Chevrolet número 19, y ahí está, ahí está la Doce intentado, por adentro no pudo, a la salida de la primera curva plana, van rumbo a la segunda, ahí está Adrián, ahí está Tonietti, que por ahora se mantiene, en el liderazgo de la carrera, este Sebastián, este Pérez Salgaba, que está ubicado segundo, pero comienza a recortar la diferencia, sobre el campeón de la categoría, ya están dejando atrás el último curva, en Peraltao se vino, se vino, se vino, se vino la Doce, prácticamente una sola silbeta, se forma entre los dos vehículos, va, va por afuera Sebastián, va por afuera Pérez Salgaba, va por adentro, Tonietti, aferrado a la parte interna, Pérez Salgaba, que se va, abenicando, va por un lado, va por el otro, se quiso meter detrás de la succión del auto número uno, antes de llegar a la horquilla, no lo pudo hacer, y ojo, porque esto lo aprovecha Juane, esto lo aprovecha Bigliati, que se vino para adelante Correini también. Obviamente, está elaborando su propio Ministerio de Defensa, el líder Adrián Tonietti, para evitar la superación por parte de Pérez Salgaba, que se jugó aquí, en esta recta, mientras tanto, este Nachito Balmaceda, que la dejaba cuadrada, para aguantar el ataque que le propone José Velasco, y atención acá, en esta maniobra Bigliati, va sobre Pérez Salgaba, y se comienza a acercar Correini, ya van a ser cuatro, los que aparecen en la misma imagen. Sí, señor, efectivamente, ahí está el Chevrolet, ahí está Juan, ahí está Bigliati, ahí está la imagen que sigue a Sebastián Pérez Salgaba, también al puntero de la carrera, me refiero nada más y nada menos que, a la máquina de Tonietti, cuando ahí estaba Almaceda, ahí viene Velasco, un poquito más atrás viene Marcelo Turzi también, ya están pasando frente a la cabina de transmisión del equipo Velospor, y aquí está Simeonato, pudo volver otra vez a tomar contacto, todo en la pista, viene atrás también ganando ubicaciones, por ahora el auto número 16. Y se viene rápido, se viene rápido, mientras tanto allí están superando a una máquina rezagada, el líder Tonietti, Pérez Salgaba, que pudo superarlo con tranquilidad, al rezagado lo mismo hizo Bigliati, le quedaba el tapón a Corradini, que también lo ha superado, por lo tanto, la carrera sigue su curso normal. Creo que era el auto de Ariel Balmaceda, si no vi mal. es el de Balmaceda el que viene retrasado. Y ahí está Hernán, ahí está Corradini, y aquí está Leitu Saino con la tensión íntegra del chiquito Racing, que por ahora se mantiene en la cuarta ubicación. Mientras tanto, otra vez va Sebastián Pérez Salgaba, lo bien que anda la Doge en ese sector, lo bien que anda la Doge, lo va a ir a buscar, otra vez, otra vez intenta, y va por afuera, y va por afuera, y para dejar la línea de marcha, por adentro va Tonietti, y por afuera va Sebastián Pérez Salgaba, van al frenaje de la horquilla, están transitando este sector, allí lo van a buscar, van dejando atrás la horquilla, van a tomar contacto con la recta, este es Bigliati que por ahora se mantiene tercero, sale de costado, allí el Chevrolet número 5, el piloto de Vedia, mientras tanto el de Morón mantiene, a rajatabla allí al auto del piloto de Itusengo, y un poquito más atrás viene el de Vedia, y detrás viene el otro de Itusengo también, me refiero a Hernán Corradini, mientras tanto Simeonato por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera Simeonato, por adentro viene Velasco, están a la par los dos Ford, a ver quién prevalece, Simeonato por afuera, no pudo, no pudo con Velasco que se mantiene delante, el Ford Falcon número 16, mientras tanto se vuelve a poner interesante, la lucha por la punta de la carrera, Ale. Y la carrera empieza a abrirse, Velasco ya no sabe cómo aguantarlo, Simeonato acá en el transcurso, de lo que es justamente el tránsito, por la zona de la recta principal, Pérez Salgaba, en este parcial pierde un poquitito, con respecto al auto de Tonietti, el que se alejó ahora definitivamente en la lucha, es Juancito Bigliati, que ha perdido por lo menos la referencia, con respecto a los dos punteros, se le empieza a venir Corradini. A ver qué sucede ahora, mientras tanto allí está la imagen que sigue, al puntero de la carrera, que no la tiene para nada consigo, estamos a bordo del auto de Adrien Tonietti. Es impresionante lo finito que lo lleva el campeón de la categoría del auto, cuando Corradini lo pudo pasar a Bigliati, y ahora es el nuevo tercero de la carrera, y va otra vez Pérez Salgaba, que se va desesperando, quiere la punta, quiere la victoria, aquí en 9 de julio, Tonietti que se va defendiendo con un día siguiente, ya están negociando la zona de la horquilla, el Ford y la Doge, la Doge y el Ford, peligrando nada más y nada menos, que por esa punta de la carrera, vienen para ingresar en la recta principal, van a cumplir un nuevo giro, van a cumplir una nueva vuelta de carrera, aquí está la imagen del equipo Velo Sport, desde el 9 de julio, recta principal, pasan frente a la cabina de transmisión, no hay diferencia prácticamente entre el puntero y el escoltado. No hay diferencias, y si usted preguntaba, mientras tanto, Simeonato ya superó a Nachito Balmaceda, aquí estamos viendo la imagen a bordo, Pérez Salgaba que va nuevamente al ataque, en este caso sobre el líder, la diferencia es de medio segundo. ¿Usted preguntaba si iba a ser así toda la carrera? Bueno, ahí está la respuesta. Seguimos ahora señores, disfruten estos Velo Sport para todo el país y el mundo. Bueno, nosotros vemos pelea, pero hay dos peleas en la misma pantalla, una es por la punta, porque la mantiene todavía Adrián Tonietti, la pretende Sebastián Pérez Salgaba, y la otra es la pelea con el volante, para tratar de llevarlo derecho, en este tortuoso circuito de 9 de julio. Le queda alguna duda que somos el equipo líder en transmisiones automovilísticas, mientras tanto Sebastián Pérez Salgaba, otra vez intenta, llega a la cola del auto de Tonietti, en la recta que lleva hacia la horquilla, lo intenta pasar, pero no lo logra, no puede allí fabricar la maniobra de superación, mientras tanto Corraini se va aladeando, también en la tercera ubicación, y ahí está Tonietti, y ahí está otra vez Sebastián Pérez Salgaba, intentaba por adentro, saca el auto de la trayectoria, vos por afuera, ahora antes del ingreso a la zona de la Chicana, está Tonietti adelante, se mantiene Adrián, se mantiene Tonietti en la punta de la carrera, ya están buscando la salida de la Chicana, encaran la recta, ahora van al tránsito del Curbón Peraltado, allí está Alford, ahí está Ladoje, peleando mano a mano por lo que es la punta de la carrera, en este circuito de la ciudad de Nueve de Julio, que antes se llamaba Autódromo de la ciudad de Nueve de Julio, y que en plena pandemia, de alguna manera, homenajeando a uno de los héroes locales, que tiene Nueve de Julio, porque el otro es Daniel Singolani, le han puesto el nombre de Guillermo Yoyo Maldonado, a este circuito, que está ubicado a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad de Nueve de Julio. Merecido homenaje para la gran figura del automovilismo local, mientras tanto Pérez Algaba va nuevamente decididamente al ataque, la diferencia nunca fue superior a las ocho décimas, ni siquiera ha llegado el segundo, a lo largo de toda la carrera, por lo menos en la parte que hemos venido viendo, mientras aquí viene un auto a marcha lenta, lo que pasa es que es el de Roma, y Corradini tercero ya le hizo diferencia a Bigliatti, pero no se puede beneficiar con la lucha de primero y segundo. Y a ver, intenta, se mueve mucho la parte trasera del auto del campeón, ahí está Tonietti, otra vez estamos arriba, el auto de Tonietti y los vamos superando, nada más y nada menos que a la máquina de Juan Carlos Roma, están buscando la recta principal, van a buscar un nuevo giro, van a buscar una nueva vuelta, se viene la dolle, se viene la dolle, atención señores, ahí está la penta estrella que quiere estar un poquito más arriba, el óvalo que por ahora se mantiene en el hidrajo de la carrera, van acelerando, van a ir en búsqueda nada más y nada menos que a la zona de la chicana, la bandera azul que se muestra en plena recta principal, ahí está Sebastián Pérez Algaba que lo intenta para adentro, lo busca para afuera, ahora se vuelve a mostrar en el final del paredón de boxes, la bandera azul para Juan Carlos Roma, bloqueado, 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 bloqueado Tonietti, bloqueado Tonietti, atención porque el neumático delantero derecho comienza a sufrir muchísimo, ahí estaba Sebastián, más Pérez Algaba para adentro, quieren parejar la línea de marcha del campeón, no lo pudo hacer en el currón peraltado, ahí van acelerando, vienen para la zona de la olla, estamos, estamos a través de Velospor, estamos en 9 de julio, esta es la novena del año del TES regional, en su clase GTA, la segunda del playoff. Parcial absolutamente favorable para Tonietti, en aceleración plena le hace diferencia a Pérez Algaba, que acá en este sector doblando, hace valer las virtudes de la CUPEDOCH, del José Cepas Racing y se pone de costado, al límite de la adherencia al campeón, se abre la carrera. Señora, señores, aguante corazón, aguante, ahí está el de Morón, ahí está el de Ituzangó, peleando mano a mano por lo que es la punta de la carrera, van a buscar el último currón peraltado, allí está la doce, le vienen llenando los espejos retrovisores, al auto número uno, a ver qué pasa ahora, ahí van acelerando, está jugando la psicológica, quiere, quiere fabricar el error en Adrián Tonietti, Sebastián Pérez Algaba, pero va a ser muy difícil, el campeón no es para nada permeable, ante el acoso mental que le va tratando de ejercer, allí Sebastián Pérez Algaba, ahí está ingresando en la última curva, se pasó, se pasó un poquito Adrián, casi, casi lo pierde, casi, casi, lo pierde, casi, casi es permeable a esta situación, ahí viene Hernán, ahí viene Corradini, que por ahora se mantiene, en lo que es la tercera ubicación, recta principal, vienen para buscar ya un nuevo giro, vienen para buscar una nueva vuelta, pasan por línea de sentencia, pasan frente a la cabina de transmisión, del equipo Velospor, y otra vez va Sebastián, y otra vez va Pérez Algaba, otra vez entra en la succión, y va por adentro, y va por adentro, y va por adentro, la doce, la doce, la doce, la doce, lo mete, lo mete, lo mete, lo mete, estira, estira, estira a Tonietti por afuera, entran a la par, allí, en el ingreso a la chicana, va el Ford por adentro, y mantiene, en el vértice de la chicana, mantiene la punta de la carrera, bien por Sebastián, bien por Sebastián Pérez Algaba, que lo fue respetando, cuando ahí está Valentino, cuando ahí está Simeonato, el Ford Falcon número 16, y el piloto Mercedino. A lo guapo el campeón, a lo guapo, por afuera resistió, el embate que le propuso, Pérez Algaba, que ahora en este sector, vuelve a descontar, pero la aceleración, le permitió salir, bien armado a Tonietti, que mantiene la punta, vaya uno a saber, por cuánto, por tercera vuelta consecutiva, Hernán Corradini, es el más rápido en pista, y ya entra en la misma foto. Y ahí están, los autos encargando, la recta puesta, de este circuito, Guillermo Goyo Maldonado, de la ciudad de 9 de Julio, ahí está Sebastián, se viene Pérez Algaba para adelante, lo va a ir a buscar, lo va a ir a buscar a Adrián, lo va a ir a buscar a Tonietti, ya están, ya están transitando el último curvo, en Peralta 2, se viene el Adoche, se viene el Adoche, es impresionante, este parcial, es impresionante la velocidad, que allí toma la Adoche, número 46, que lo va a ir a buscar, otra vez, se mueve, se mueve, y va por afuera, va por afuera, por momentos se van allí, uniendo las siluetas, y es una sola, entre el auto, Ford y el Adoche, ahí están, buscando ya la recta principal, vienen para buscar, un nuevo giro, vuelven a salir pegaditos, mientras tanto el público, allí en la zona de la horquilla, mira atentamente, lo que está sucediendo en pista, porque realmente es un carrerón de la GTA, el TC regional, pasan por línea de sentencia, cumplen ya, la última vuelta, último giro de carrera, se define, la competencia, será el de Ituzangó, será el de Morón, se viene el otro, Ituzangó también, aguante corazón, aguante, va Sebastián, va Pérez Salgado, por adentro, por adentro, por adentro, no puede, no puede Tonietti, Tonietti por afuera, aguanta la punta de la carrera, se vino Corradini, una última vuelta para el infarto, son tres los que van a pelear por la carrera. Una última vuelta de final abierto y pronóstico reservado, cómo no decirlo, si es un carrerón, la gana Tonietti, la pretende Pérez Salgado, se viene ahora, atención, porque descuenta y mucho, Corradini empieza otra carrera, última vuelta de un carrerón que nos brindaron estos dos. Ahí está Sebastián, ahí está Pérez Salgado, lo va a ir a buscar en la parte final, poco más de medio circuito, todavía le queda a Tonietti, que se pone un cachito de costado, en la salida de la olla, ahí está Sebastián, intentado de Pérez Salgado por la parte externa, ya están, ya están transitando la primera curva plana, en gana en la recta ahora, allí van acelerando, vienen para la segunda, a ver qué pasa ahora, un final incierto desenlace, ahí van acelerando, vienen para buscar el último curvón, señoras, señores, por ahora el Ford de Morón, pero ahí está otra vez, acelera, acelera la doce, se vino, se vino con una exhalación para adelante, se cierra, se cierra Tonietti, ahí está Sebastián que intenta, intenta para afuera, vamos para dejarle la línea de marcha, a ver si puede, a ver si puede, a ver si puede, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera la doce, se viene Corraini, también para adelante, se mueve, se mueve la cola del auto número uno, el de Morón, hay Corraini de costado, Corraini de costado, casi casi lo pierde, prácticamente era un karting, como transitaba el último curvón, ingresan en la recta principal, viene, viene Adrián, viene Tonietti para la victoria, Sebastián Pérez Salgaba, que por ahora está ubicado segundo, la recta principal, la bandera cuadro que se eleva, va a ganar, gana allí, Adrián gana Tonietti, va a ganar, ganó, ganó, Adrián ganó Tonietti, ganó Adrián Tonietti, esta final de la GTA del TEC regional, el chasis de violás, los motores de Sousa, que le dan la victoria, el triunfo, al de Morón, el campeón, vuelve, vuelve para decir, acá estoy, y me pongo de firme, para pelear por el campeonato, la casa está en orden, diría Adrián Tonietti, ganando en 20 minutos, 57 segundos, 444 milésimas, aventajando por solamente 81 centésimas, a Sebastián Pérez Salgaba, por 2-0-9, Hernán Corradini, más atrás, Juancito Bigliatti, ya perdió mucha referencia, en la última parte de la carrera, quedando finalmente cuarto, quinto, Gordillo, sexto, Simionato, de buena recuperación, séptimo, Nachito Balmaceda, sumando experiencia en la categoría, octavo, Turzi, ganando la Copa Senior, noveno, Martín D'Amato, más atrás, Franco Cito, Juan Carlos Roma, Carlos Rodríguez, Velasco, Ariel Balmaceda, no fue de la partida finalmente, Facundo Antunes. Ahí estaba el clasificador, nosotros que aprovechamos, establecemos una nueva pausa, en esta transmisión, ya volvemos para la parte final, desde aquí, desde 9 de julio. Represento la Party, yurda, también puede ver el plástico, esto es el clasificador, se sienta en la parte, gracias a nuestros aspectos de la Junión, la madre, a lez a la parte, y, , etc. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video